Continúan las auditorías a frigoríficos por parte de los integrantes del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, quienes visitaron las instalaciones de la segunda planta, la Industria Frigorífica Paraguaya S.A., IFSPA, para verificar las instalaciones y los documentos que tienen relación al proceso de la faena, corte y envasado. Se espera recibir el informe final, aproximadamente en un mes y medio, y que finalmente se pueda volver a exportar carne vacuna al mercado chileno, según indicó Manuel Barbosa, encargado de la Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal, del CENAXA. El servicio se ha puesto a trabajar intensamente para preparar esta auditoría, como todas las que se realizan. En la visita anterior también hicimos un intenso preparativo. Estas plantas que son hoy visitadas ya fueron auditadas por nosotros, ya fueron visitadas por nosotros y apoyadas en todo lo que corresponde al servicio. Y creemos que están en buenas condiciones, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista documentario y de los procedimientos. Pero como siempre ocurre en las auditorías, siempre hay cosas y detalles que se van observando y se van encontrando. Por lo tanto, seguramente vamos a tener ese tipo de cosas nuevamente en esta oportunidad. Pero sí, podemos decir que estamos tranquilos porque hicimos un trabajo muy fuerte, una previa muy importante, muy interesante, en forma conjunta con la planta. Así que estamos tranquilos. Pensamos que vamos a volver a entrar, estos tres frigoríficos van a volver a entrar al mercado chileno y hemos trabajado intensamente para eso. Estábamos cumpliendo con todos los requisitos que nos pedían, salvo algunos pequeños detalles, restos de pintura aquí, restos de cositas por ahí, que son más bien del uso diario, del uso común. Pero la definición, la definición real y final, y no solamente la definición, sino que el documento que nos habilite para volver a ingresar estos tres frigoríficos a Chile viene de Santiago y eso tiene su tiempo. Asimismo, aseguró que la institución estuvo acompañando todo el proceso de inspección, teniendo en cuenta que la misma es la que finalmente garantiza que se cumplen a cabalidad los requisitos sanitarios. Al mismo tiempo, dijo que desde el SENAXA se realizaron varias acciones para reforzar los controles y recuperar nuevamente la confianza de los mercados. Esas recomendaciones fueron cumplidas, esas observaciones fueron salvadas por parte de las plantas y para ese procesamiento, para ese procedimiento, digamos, nosotros acompañamos muy de cerca porque le compete al servicio que las superficies de trabajo, los equipos, el equipamiento y todo eso, le compete al servicio desde el punto de vista de la inocuidad, dado que si los equipos o la superficie o las mesadas no están en condiciones, entonces eso puede generar alguna contaminación del productor, entonces nos compete a nosotros. Por lo tanto, hemos trabajado intensamente en la previa de esto, tanto en la visita anterior, que fue en el mes de julio, como la de ahora, entonces acompañamos muy de cerca el procedimiento porque a nosotros nos compete gran parte de la responsabilidad porque finalmente la inspección veterinaria es el que firma el certificado sanitario, entonces el que está firmando, el que está certificando, el que está garantizando que un producto es inocuo, que se puede consumir y que cualquier ser humano lo pueda hacer, es el servicio veterinario, por lo tanto a nosotros sí nos importa y muchísimo que estas cosas se hagan de la mejor manera. Muchas veces no se entiende muy bien lo que hacemos y entonces muchas veces se generan confusiones, como por ejemplo últimamente se generó una confusión en el sentido de que se contrató 150 personas y no es así. Se contrataron gente, sí, porque los mercados nos exigieron mayor control. El ex ministro fallecido, el doctor Naitin, hizo una gestión ante la presidencia de la república y consiguió la posibilidad de contratar en forma urgente e inmediata una cantidad determinada que está por el orden de los 30 personas, 30 veterinarios para reforzar los controles. Todo ese conjunto de medidas que fueron tomadas fue muy bien vista y ustedes muy bien saben que fueron cambiados aquí, fueron cambiados ministros, viceministros y otros directores de entes. Entonces todas esas medidas fueron muy bien vistas por los mercados que nos compran, razón por la cual inmediatamente que nosotros presentamos la documentación de todo lo que se hizo, procedieron a reabrirnos los mercados. Para el viernes se tiene prevista la reunión final de los auditores chilenos en el Salón Auditorio del Senaxa.